Mis maravillosos ángeles del amor que tenéis en estos momentos para los leos, cómo están las energías en estos momentos para los leos, cómo están sus energías para los leos, vamos a ver cómo están las energías para los leos, vamos a ver un mensaje y vamos a ver también pues qué mensaje tenéis de estos maravillosos talimanes, un mensaje este, hay de todo un poco como digo yo Leo, bueno pues os ha salido la estrella de la salud, estela de vida su brillo es tan bonito y poderoso que puedes pedir tu deseo, que ellos te reconocerán y radian tanta luz cuando las miras que son deseos de vida bueno pues tenéis que mirar sobre todo la estela de vida, de vuestras vidas ya que nadie es mejor que vosotros o vosotras sabéis lo que deseáis en la vida y estas estrellas maravillosas pues irradian tanta luz que si las miras pues pueden cumplir sobre todo esos deseos que queréis en estos momentos os ha salido la mariposa amarilla esta hermosa mariposa llega a tu vida para recordarte que llegará frío y si se posa en tu ventana lluvia nunca hace frío si tu corazón está caliente un bello mensaje también que tenéis que pensar que que esta mariposa hermosa llega para recordaros que aunque a veces sintáis frío en ese corazón que también es una forma de aviso cuando veáis una mariposa amarilla pero que aunque a veces sintáis frío en ese corazón que penséis que nunca hace frío si el corazón está caliente sobre todo sobre todo en lo sentimental y si aquello que sentís es verdadero sobre todo aquí los que estéis sobre todo en una relación de pareja ya os está diciendo que estáis planteándoos dar el siguiente paso sobre todo normalizar más la relación o hasta incluso llegar a un compromiso, una boda sobre todo tenéis que estar pendiente de ciertas señales que se os van a presentar en el camino en lo sentimental aquí tenéis a un ángel el cual os está guiando sobre todo a que estéis pendientes de todo lo que se os presenta os está avisando y tenéis que trabajar sobre todo con la atracción en el amor romántico y vivir el presente sobre todo con plenitud Leo sigue esa gran estela de vida sobre todo en lo que deseáis en vuestras vidas en lo sentimental sobre todo porque aquí estamos hablando de los ángeles del amor para que se cumplan vuestros deseos esta mariposa hermosa amarilla pues también os está diciendo que que da calor a vuestros corazones habrá sobre todo os estáis planteando llevar a cabo más compromiso en vuestra relación debéis estar pendientes sobre todo en las señales sobre todo en la relación de pareja o si no la tenéis también habrán señales ciertas señales que os están avisando de que caminos tenéis que tomar y sobre todo pues tenéis que trabajar en atraer el amor romántico a vuestras vidas para vivir sobre todo este presente con plenitud gracias mis hermosos ángeles del amor